Y quiero expresarles a ustedes lo siguiente, sentimos repudio y dolor por estos hechos violentos que les han producido a ustedes estas heridas en los últimos días. Hemos visto hoy muchas familias con el corazón arrugado, muchas familias consternadas porque en estos últimos días ustedes vieron acá bandidos, delincuentes, criminales que vinieron a intimidar, que vinieron a perseguir jóvenes, que los privaron de su libertad y de su vida, que les arrebataron a muchos de ustedes seres queridos. Nada nos los devuelve hoy y nos unimos en una voz de solidaridad con ustedes. Pero yo quiero que aquí hagamos un compromiso, mi general, coronel, mi general, la fuerza pública tiene que garantizar la presencia en el territorio y nosotros hoy venimos a hacer un consejo de seguridad, que se conmigo otro y por el que ha desayunado, por la familia, el mi programa que ha conmigo, usted ha oído, bueno, a ser el estar y vernos, si joven, que nada de él y los bajos, pero sus imones, la safa, rújula, el frío, dice, los de los ECC, 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 los de los ECC. Hemos visto hoy muchas familias con el corazón arrugado, muchas familias consternadas, porque en estos últimos días ustedes vieron acá bandidos, delincuentes, criminales, que vinieron a intimidar, que vinieron a perseguir jóvenes, que los privaron de su libertad y de su vida, que les arrebataron a muchos de ustedes seres queridos. Nada nos los devuelve hoy y nos unimos en una voz de solidaridad con ustedes. Pero yo quiero que aquí hagamos un compromiso, mi general, coronel, mi general. La fuerza pública tiene que garantizar la presencia en el territorio y nosotros hoy venimos a hacer un consejo de seguridad también con el señor gobernador para garantizar el despliegue de las fuerzas en todas estas comunidades. El Guaymaro ha sido muchas veces afectado por grupos de narcotraficantes que quieren apoderarse de corredores en estas montañas. Y nosotros tenemos que garantizar que no tengan esa posibilidad. Tenemos que enfrentarlos con determinación, pero que la comunidad también sienta la protección. Así que mi general, hoy vamos a hacer ese plan de despliegue y yo quiero que se le informe a la comunidad y vamos a trabajar también con el señor gobernador, no solamente en ese frente de seguridad que ha sido solicitado por ustedes de manera incesante, sino que también hemos hablado acá de intervenciones sociales. Doctora Susana, acompáñenos. Aquí está la doctora Susana Correa, la directora del Departamento de Prosperidad Social. Y yo le he pedido el favor que hagamos acá Doña Nubia. Venga usted también me acompaña, líder aquí de la comunidad. Doña Nubia. Vamos con el señor gobernador a hacer un levantamiento de algunas necesidades que aquí han sido presentadas hoy. Lo que ustedes nos decían del puesto de salud, lo que ustedes nos decían también de un centro de acopio. Inclusive le dije a la doctora Susana que traigamos el programa de familias en mi tierra para que pueda haber compras de los productos campesinos para ser después distribuidos. Y las necesidades también que hemos visto en materia educativa. Yo creo que esa atención integral la vamos a acelerar. Don Esteban, médico, agradecerle a usted esa conversación tan franca. Y aquí también con el señor gobernador hemos convenido acelerar la dotación del hospital de Caucasia para facilitar también la atención de muchas personas que han necesitado el servicio y que han tenido que ir o hasta Montería o hasta Medellín. Pero yo lo que quiero que la comunidad sepa hoy es que nuestra presencia es para expresar solidaridad, pero también para expresar compromiso con ustedes. Aquí nos acompaña la directora de Fiscalía de Antioquia y ella va a estar en la región estos días. Y quiero que muchos de ustedes también tengan la posibilidad con todos los protocolos, hablar con ella y darle la información que nos permita no solamente esclarecer hechos, sino encontrar rápidamente los culpables de estos acontecimientos deleznables. Pero yo quiero que la comunidad del Guaymar lo sepa, y me lo decía alguien, primera vez que viene un presidente. Espero que no sea la última. Aquí espero seguir viniendo de la región. Esta región del Bajo Cauca está en mi corazón, lo sabe el señor gobernador. Y yo lo que les quiero transmitir a ustedes es que vamos a hablar con el gobernador ahora en Tarasá para reactivar la llegada de los profesores, para que los profesores puedan venir y seguir atendiendo a los niños y que lo hagan porque está la fuerza pública presente. Aquí sabemos que hay momentos difíciles, pero nosotros estamos con el Estado para garantizarles a ustedes su protección. Querida comunidad, yo debo decirles, a mí me hace sufrir cuando yo veo el dolor en ustedes. Yo visité ahora algunas de las casas y me narraban la forma miserable en la que llegaron esos delincuentes aquí al municipio. Pues que sepan esos delincuentes que esto no va a quedar en la impunidad y que lo vamos a perseguir. Pero sobre todo, que ustedes tienen que sentirse seguros. Esa es nuestra responsabilidad, mis generales. Quiero dar la palabra también al señor gobernador que me acompaña, gobernador Aníbal Gaviria. Aquí estamos trabajando de la mano, el gobernador y el presidente de la República, el gobierno nacional y el gobierno departamental. Y sepa usted, alcalde, que vamos a estar aquí muy activos acompañando toda esta región. Y de hecho, hoy vamos a hacer una revisión de dos programas que tenemos para el Bajo Cauca. Los planes de desarrollo con enfoque territorial, que tiene una cobertura en 13 municipios. Y también lo que tenemos de las zonas estratégicas de intervención integral, que se conocen como zonas futuro, donde vendremos con los bienes públicos y acelerar también la provisión de seguridad y de justicia. Ahí tenemos cerca de 352 veredas, en donde esperamos hacer intervenciones integrales. Hoy justamente vamos a hablar de ese plan con el señor gobernador. Así que mi meta es responder rápidamente a muchas necesidades que por años no habían sido atendidas. Pero también con el señor gobernador, trabajar de la mano para que la comunidad se sienta segura y vea que llega el servicio social del Estado. Señor gobernador. Presidente, muchas gracias. Y quiero, haciendo de alguna manera eco de la comunidad del Guaymar o de Tarazá, del Bajo Cauca y de Antioquia, agradecerle en nombre de ellos y de todos los antioqueños y antioqueñas por este ejercicio. Esto es un gesto de respaldo a la comunidad y de rechazo a los violentos y a los criminales. Y es no solo el gesto de estar aquí presente en el Guaymar o sino de estar ahora en Caucasia, en Tarazá, en el Bajo Cauca y mañana también. En segundo lugar, lo que usted ha dicho, todo el respaldo para que en forma conjunta el gobierno nacional y el gobierno departamental, en llave también con la alcaldía, trabajemos por las necesidades y por las inversiones sociales necesarias aquí en el Guaymar o y en otras regiones. De hecho, yo quisiera, presidente, entonces, si me lo permite, proponer que la misma próxima semana, alcalde, usted nos acompañe con unos representantes de la comunidad encabezados por doña Nubia. Yo pienso que unas seis o siete representantes de la comunidad, que doña Nubia nos acompañe en la próxima semana, que Susana de pronto también nos pueda acompañar, para que cojamos esa lista que ya más o menos aquí hemos recogido, pero que lo hagamos en una forma bien seria, que no sea únicamente, digamos, el calor de las emociones, sino que con los mismos líderes y definamos unas prioridades y tenga la absoluta seguridad, presidente, que las vamos a trabajar conjuntamente y nos vamos a poner también unas metas en el tiempo para volver a donde esta comunidad y decir, aquí estamos entregando esta obra, aquí estamos entregando esta obra, aquí estamos entregando este otro de los compromisos que hicimos conjuntamente. Si usted nos puede acompañar en esa ocasión, extraordinario, si no, nos comprometemos a llamarlo desde aquí y a decirle, señor presidente, aquí estamos cumpliendo con la gente del Guaymaro. Entonces, próxima semana, ahora lo cuadramos, alcalde, unos seis o siete representantes, la misma gobernación los apoya en el término del traslado a Medellín y todas las situaciones necesarias para que ellos puedan hacerlo tranquilamente. Y escogemos esas prioridades, también es bueno decirlo, presidente, como lo comentábamos ahora, no vamos a poder solucionar todo, ni lo vamos a poder solucionar todo de un brochazo, pero sí tengan la seguridad que cogemos unas prioridades y vamos a trabajarlas. Se ha hablado del puesto de salud, se ha hablado del tema de la escuela, se ha hablado del tema del SICO, del centro de acopio. Pero vamos a tomar esas voces de la comunidad y vamos a priorizarlas y vamos a empezar a trabajar en ese sentido. Y por último, presidente, completamente de acuerdo con usted, ahora lo hablaremos con la fuerza pública, tenemos que ser más efectivos. Porque yo estoy seguro, y así lo palpa uno de la comunidad, hombre, el centro de salud, muy importante esto y tal, pero lo primero es la seguridad, lo primero es la tranquilidad. Uno pues con la tranquilidad, ahí va llevando la pobreza, ahí va llevando hasta las dificultades, pero que no vengan unos bandidos, le maten a uno los familiares, le roben la tranquilidad a toda una comunidad. Entonces, ahí sí, yo creo que ahora vamos con la fuerza pública a definir las acciones para tener una presencia mucho más activa. Yo le pediría, señor presidente, a usted y al general Ramírez que aquí tenemos que dejar un destacamento de la fuerza pública para garantizar no solo el regreso, por ejemplo, de los maestros, sino para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y además, mandarle el mensaje a esos delincuentes de que a donde nos hagan un daño, allá les vamos a caer más duro. Entonces, cuente con nuestro respaldo, presidente, con nuestro apoyo, trabajando conjuntamente y nuevamente, gratitud y reconocimiento por la presencia aquí. Que es de un mensaje, de una significación, de un simbolismo muy importante para esta comunidad, que será un hito histórico aquí en el Guaymaru y muy importante para el Departamento de Antioquia recibir ese respaldo suyo. Entonces, vamos con toda por esta comunidad y a todos y a todas, muchísimas gracias. Aquí nos veremos relativamente pronto, inaugurando los primeros resultados de ese trabajo conjunto. Muchas gracias. Querida comunidad, muchas gracias, gobernador. Muchas gracias por esas palabras. Óigame eso también, alcalde, doña Nubia. Usted hizo acá tres comentarios muy importantes. El primero, y yo quiero que aquí quede claro ese compromiso también del gobierno nacional. En el Bajo Cauca hemos enfrentado desafíos muy grandes. Y yo quiero decirles esto. Muchos problemas no cambian de un día para otro. Cuando nosotros empezamos nuestro gobierno, la situación de homicidios en el Bajo Cauca estaba realmente desbordada. En el año 2019 logramos una reducción sustancial. Pero sabemos que aquí hay bandidos, criminales, narcotraficantes que han tratado de amenazar a la región. Aquí no vamos a descansar un solo minuto hasta no desmantelarles esas estructuras criminales. Un solo minuto no lo vamos a descargar de aprovechar para desmantelar esas estructuras. Y yo quiero también que la comunidad vea este mensaje, gobernador. Los PDETs los construimos con muchas personas de la comunidad, doña Nubia. Muchos, y yo quiero decirle eso alcalde, muchos de ustedes han adoptado los PDETs como la base del plan de desarrollo para su gobierno. También, ahí nosotros queremos acelerar esos proyectos. Y tenemos la zona futuro. De hecho, para el año 2019, gobernador, hay cerca de 20 obras que esperamos nosotros ejecutar. Son 24 el año que sigue y 24 en el año 2022. Ahí tenemos que hacer ese ejercicio también de revisión con la gobernación para priorizar. Pero usted lo ha dicho claramente. Aquí necesitamos esa inversión social. Sí, no es milagroso, no es de un día para otro que se resuelvan todas las necesidades, pero vamos a ejecutarlas. Pero lo principal es que acabemos con esas bandas de narcotraficantes que están amenazando a la población. Aquí, mi general, necesitamos presencia activa, permanente. Pero el Guaymaro tiene que sentirse seguro. Y vamos a estar llamando permanentemente y garantizando permanentemente que la comunidad se sienta así. Usted queda al frente de esa responsabilidad, mi general, y lo mismo usted también, mi general. El comando de policía y el comando de ejército tienen que estar de la mano. Y yo le quiero pedir también a nuestra Fuerza Aérea todo el apoyo aéreo necesario para hacer la supervisión en esta región del Bajo Cauca de manera activa y permanente. Ese tiene que ser nuestro compromiso. Y, por último, querida comunidad, estábamos hablando ahora con el doctor Esteban, con el médico. Necesitamos rápidamente con la gobernación tener las ambulancias medicalizadas. Y usted lo dijo, además, gobernador, el hospital de Caucasia, que no nos pase el primero de febrero, ojalá, para tenerlo ya con toda la dotación activa para que podamos hacer los traslados. Los quiero mucho, querida comunidad. Los quiero con el alma. Me solidarizo con ustedes y aquí estamos y seguiremos presentes con todo el afecto. Dios los bendiga. El sistema de las vías terciarias es importante para las regiones y las comunidades. Sí, señor, y le voy a decir una cosa. Qué bueno que me haga esa pregunta. Porque, óigame eso también, doña Nubia, gobernador. Con la ley que aprobamos ahora en diciembre de crecimiento económico, vamos a garantizar una inversión de 3 billones de pesos en los próximos 3 años para vías terciarias. Ya habíamos hecho un ejercicio de priorización bajo la estructura del programa Colombia Rural. Ahí ya teníamos identificados cerca de 280 municipios. Y ahora, con el nuevo programa, vamos a tener monitoreados cerca de 700 municipios. Yo creo, y además esto es bien importante, saludaba ahorita a un líder de acción comunal, que en esos programas podamos involucrar a la acción comunal. Podemos involucrar a la comunidad para generar también empleo aquí en las regiones. Pero esa es una de las prioridades nuestras. Y yo espero que aquí en el Bajo Cauca, y ustedes lo van a ver tanto en el desarrollo de los PDE, porque ustedes lo pidieron, como en la zona de futuro, que hagamos esa intervención en vías terciarias. Y lo haremos de la mano con el señor gobernador, trabajaremos con los alcaldes. Pero nuestra meta es que en estos próximos tres años contados, a partir de hoy, nosotros garanticemos que el país tenga la más importante inversión que se haya hecho en vías terciarias. Son tres billones de pesos. Para los que no saben, en los últimos años la inversión que teníamos anualizada era casi de 100 mil millones. Ahora vamos a llegar a más de 700 mil millones de pesos por año. Y ese es un esfuerzo grande que quiere hacer el gobierno nacional, para que aquí en las comunidades esas vías nos permitan aliviar las necesidades de muchos de ustedes y sacar los productos para que puedan ser comercializados. Muchas gracias.